Música Y que viva nuestro padrón al imperial, nuestro Virgen del Parque Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y algún día me quedas Pues que hace mucho que me gustas y lo que me gusta tengo con toda seguridad Música Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos Y algún día me tendrás Desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta tengo con toda seguridad Música Yo no he perdido, yo no he perdido, yo no he perdido, yo no he perdido Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, mía tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, mía tú serás Música Y que viva nuestra patrona, nuestra Virgen del Parque Música Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Mira tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Mira tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Mira tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú ¡Y que viva nuestra Virgen del Carmen! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!